Ella me dijo, ¿por qué rogarle es inútil? ¿O por qué rogarle que una mujer se quede en tu vida es inútil? No funciona. Por favor, escuchen el video hasta el final, para que tengan su propia conclusión. ¿Por qué rogar o suplicarle a tu ex que te dé otra oportunidad a ti, después de que ella te abandonó y decidió irse de tu vida? Eso es completamente inútil, y solo la llevará a ella a perder respeto por ti. En este video te hablaré de un hombre que estuvo con su ex durante dos años y medio. Dice que al principio las cosas iban muy bien debido al hecho de que ella no le importaba a él mucho. Después de eso, él se cariñó con ella. Con el tiempo, ella se ponía de mal humor, se molestaba mucho, e hizo que su interés desvaneciera, y discutía mucho en la relación. Una noche estaba con unos amigos, y se encontró con una mujer con la que solía salir. Trató de seducirla a ella toda la noche, y ella también se acercaba a él. Al final se emborracharon mucho los dos, y él se fue a la casa de ella, pero no pasó nada entre los dos, ya que se quedaron dormidos los dos de tanta borrachera. Después se dio cuenta de que debía terminar las cosas con su novia, ya que él estaba muy triste y no quería continuar con la relación. Cuando él rompió con ella, ella le suplicó a él que le dé otra oportunidad en su relación. Se sintió mal y decidió darle otra oportunidad a ella. Ella descubrió unos meses después que él casi la engañó, pero no pudo convencerla de que no pasó nada esa noche, y que no se fuera de su vida. Unos meses después de que eso sucediera, ella lo dejó, y se mudó para vivir en la casa con su madre. Él le suplicó hasta el punto de que ella lo bloqueó de su teléfono y de todas las redes sociales, ya que él andaba persiguiéndola a ella todo el tiempo. Ahora él dice que cree que está destinado a estar con esa mujer, y me pregunta a mí qué puede hacer para recuperarla. Él me dice, estuve con esta mujer durante dos años y medio. Al principio las cosas iban bien, porque creo que en ese entonces ella no me importaba mucho, pero luego me encariñé demasiado con ella, y todo se tornó mal con ella desde entonces. Empecé a encariñarme con ella demasiado, y empezamos a tener muchos problemas. Yo le digo, parece que no te gustaba tanto ella, hasta que después que se fue de tu vida. Por lo general eso nos pasa a todo el mundo. No apreciamos lo que tenemos en nuestra vida. Cuando alguien se va, es cuando más queremos que esa persona esté en nuestra vida. Él me dice, íbamos muy bien hasta que ella comenzó a tener esos terribles cambios de humor, y me regañaba mucho a mí. Le dije que entendía que sus cambios de humor se debía al tratamiento de la píldora anticonceptiva, pero que no era para tanto. Mientras continuaba teniendo esos cambios ella, creo que mi amor por ella se fue desvaneciendo. Pero a juzgar por las circunstancias en las que estábamos, fue difícil para mí ponerle fin a la relación. Vivíamos y trabajábamos juntos. Los dos nos habíamos mudado a un lugar donde no nos conocía nadie aparte de algunos miembros de mi familia. Eso nos presionó aún más, y comenzamos a separarnos el uno del otro. Empecé a coquetear con otra chica que conocí en el centro de la ciudad. Ella se enteró de eso, y la afectó mucho, y me sentí muy mal. Lo admití, fue una cosa de idiotas, pero como dije, me sentí atrapado con ella, aunque quería que ella se fuera de mi vida. Pero luego la empecé a amar. Resolvimos las cosas o algo así. De hecho, salí con mis compañeras al lugar donde vivíamos la última noche. Una chica con la que estaba acostándome anteriormente, estaba tratando de seducirme, coqueteándose conmigo esa noche. Seguí diciendo que no, pero obviamente terminé emborrachándome mucho y me fui a la casa con ella. No tuvimos relaciones sexuales porque estábamos demasiado borrachos, y ella y yo nos dormimos. Me desperté al día siguiente y me sentí fatal. Aunque no pasó nada, regresé a la casa de mi mamá, llamé a mi novia y traté de terminar, pero no le dije lo que pasó. Le dije que necesitaba un tiempo para pensar las cosas. Yo le digo, sabías que era hora de terminar y seguir adelante, pero no lo hiciste, te acobardaste. Él me dice, lloró y me suplicó afuera de la puerta de mi madre, que era donde me estaba quedando ese tiempo en esa ciudad. Así que me dio mucha pena y la hice entrar y nos reconciliamos. Ella simplemente no se daría por vencida, y eso me hizo sentir como si realmente me amara ella. Así que la dejé entrar y nos reconciliamos. Yo le dije, parece que simplemente lo aceptaste y no pensaste en las consecuencias. No puedes tener una vida rica a menos que te conviertas en el tipo de persona que quieras ser. Y al no hablar claro con ella en ese mismo día y decirle las cosas que querías o no querías de la relación, te hizo que no te sintieras bien y te sentiste obligado por la compasión o la pena hacia ella y no la terminaste. Él me dice, a medida que pasaba el tiempo, estábamos resolviendo las cosas, pero seguíamos discutiendo mucho. Y ella casi siempre pasaba de mal humor. Yo le digo, los hombres que entienden a las mujeres no discuten con ellas. Es por eso que necesitas ver más de mis videos. Ahí explico por qué un hombre no debe discutir con las mujeres. Pues las mujeres son muy emocionales y los hombres somos más racionales. Él me dice, finalmente se enteró de que casi la engaño y se fue de mi vida. Le expliqué lo que había sucedido y le rogué que no se fuera. Se quedó y trató de hacer que las cosas funcionaran después de un tiempo, pero no duramos más de unos meses. Hace aproximadamente un mes me dijo que se mudaría de regreso a la ciudad natal con su madre. Y terminamos. Ya no me importa lo que pase. Aunque sí, ella se fue y yo lloré y le supliqué que no se fuera. Ella me envió un mensaje diciendo, necesito tiempo para ser yo misma. Solo yo por mi cuenta. Tal vez después de un tiempo podamos intentarlo de nuevo. Yo le digo, la conclusión es que esta relación apesta. No te sirve. Y simplemente debes dejar las cosas ahí. ¿Por qué quieres volver con la mediocridad de la relación que tuvieron los dos? Parece que tu exnovia te hizo un favor al dejarte para que reacciones como hombre. Él me dice, acepté y comencé a darle espacio. La vigilaba en su Facebook. Vi que etiquetó a un chico que había conocido no mucho antes. Que rompiéramos o algo así. Y eso me enfureció. Así que la llamé y la pregunté si estábamos los dos para ser felices o ella estaba saliendo con alguien más. Ella se enojó y me dijo, ¿estás bromeando? No soy como tú. Le envié un osito de peluche gigante para tratar de hacerla sonreír. Fui a su casa, traté de hablar con ella. Hablamos, pero estaba muy decidida a que esto se acabara. Yo le digo, se fue cuando ya no tenía más sentimientos por ti. Recuerda que el rechazo engendra obsesión. Mientras más te rechaza alguien, más te obsesionas con esa persona. Así que tienes que dejarla ahí, nada más. Él me dice, ahora trataba de cualquier manera pedirle perdón. Y era muy insistente en ello. Y ella ya me había bloqueado de todo. Aparte de que cambió su número de teléfono para que no la contactara. Yo le digo, no te gustaba a ella en realidad, es como lo veo. Pero tú, como la mayoría de las personas, aguantan esto porque piensan que es mejor esto que no atener nadie en su vida. Es mejor que tengas dignidad y la dejes en paz. Él me dice, quiero resolver esto. Por favor, ayúdame. ¿Crees que nunca debería volver a hablar con ella o ver si ella regresa a mi vida? Yo le digo, ella te bloqueó. No debes volver a molestarla nunca más en tu vida. Déjala en paz. Él me dice, sé que lo hice todo mal. Seguiré tu consejo y trataré de enfocarme en mi vida y en lo que puedo hacer para que mi vida sea mejor, para ser más atractivo para las mujeres. Yo le digo, eso es exactamente lo que debes hacer. Cuando estés más feliz, serás más atractivo. Déjala ir y sé feliz. Ya encontrarás una mujer mejor que ella y sigue trabajando en ti, haciendo las cosas bien en tu vida. Trata de enfocarte en tu propósito y metas en la vida como hombre. Él me dice, realmente espero que después de algún tiempo, tal vez incluso un año, ella y yo volvamos a estar juntos porque siento que estábamos destinados a estarlo. Pero las cosas no salieron bien entre los dos. Yo le digo, no, estás obsesionado con ella porque ella te rechazó. Sin embargo, la realidad es que trataste de dejarla ir en dos ocasiones a ella. Y no lo hiciste. El tiempo en cuestiones de amor lo cura todo y verás que después de un par de meses las cosas irán mejor en tu vida. Conocerás a alguien mejor y tendrás una bella relación con esta nueva chica si haces las cosas bien como hombre. Bueno, al final les voy a leer algo que escribí. ¿Qué es una relación? Son dos personas que se levantan todos los días y eligen mutuamente seguir estando juntas. Cuando las dos personas valoran su conexión y lo que tienen, ambas personas trabajarán para satisfacer las necesidades del otro de forma continua. Si una de las personas en la relación decide unilateralmente que no vale la pena ya no estar en la relación o siente que ya no quiere estar contigo, es mejor que la dejes ir, pero con el conocimiento a esa persona, o sea a ella en este caso, de que quieres resolver las cosas. Se necesitan dos personas que quieran estar juntas para que una relación sea posible y funcione. La reconciliación solo es posible cuando la persona que se fue unilateralmente decide y se da cuenta por su propia voluntad y elección de volver a tu vida. Mendigar, humillarse o suplicarle que cambio de opinión solo provoca una pérdida del respeto de ella hacia ti como hombre. Que retrasa cualquier posible reconciliación y la mendicidad y las súplicas no se detienen. Y esto impedirá permanentemente cualquier posibilidad de volver a estar juntos. Lo mejor que se puede hacer en estos casos es dejarla ir y nunca volver a verla ni a contactarla. Esa es tu mejor opción. Bien, cuando una persona quiere irse de su vida, no hay poder humano natural sobre esa tierra que la pueda detener. Esa persona va a querer irse. Lo mejor que puedes hacer como hombre es dejarla ir, concentrarte en tu persona, mejorar las cosas en tu vida como hombre, proyectarte y enfocarte en tu proyecto de vida, lo que quieres lograr en tu vida como hombre. Y simplemente déjala ir, mejorar tus actitudes y capacidades como hombre seductor, conocer a otras mujeres, enfocarte en ellas y simplemente seguir tu camino. Nunca más la debes contactar, nunca. Déjala en paz. Simplemente si quiere irse, que se vaya. Pero tú no la vuelvas a molestar nunca más. Esa es tu mejor opción de recuperarla. Muchas de las veces no volverás a saber de ella nunca más en la vida. Eso me ha pasado. Pero es mejor eso, porque sabes que realmente no quería estar en tu vida. Pero conocerás a más personas y mientras más viejo te vas haciendo, más mujeres hermosas y placenteras de personalidad vas a conocer. Y no te preocupes. Cuando terminas con alguien el primer mes, la primera semana, los primeros días es lo más difícil. Después de que pasaron 3-4 meses, ese dolor prácticamente ha disminuido bastante. Después de un año, casi ni la recuerdas. Muchas gracias. Hay una gran verdad entre hombres y mujeres. Las mujeres utilizan maquillaje porque los hombres nos enamoramos a través de los ojos. En cambio, los hombres mienten porque las mujeres se enamoran a través de los oídos. Como hombre puede ser mucho más atractivo para ellas, solo como el hecho de entender cómo funciona la atracción para las mujeres. Por eso yo te puedo ayudar con una consulta para ayudarte a resolver algún problema que tengas con ellas. Ya sea que quieras recuperar a una ex, enamorar a una mujer que desees, con una consulta de 30 o 60 minutos te puedo ayudar mucho a que lleves buenas relaciones con las mujeres. En la descripción te dejo los detalles. Pasa por mi canal de YouTube, Relaciones de Pareja Polaridad Masculina. Ahí encontrarás muchos videos en los cuales vas a poder entender a las mujeres. Cientos de videos. Pasa por mi página de internet que es www.relacionesdeparejapolaridad.com. Ahí podrás encontrar artículos para que yo te pueda ayudar. También te puedo dar consultas por WhatsApp de 30, 60 y 15 minutos, dependiendo el tipo de ayuda que necesites. De acuerdo a ello van los precios. En la descripción puedes buscar los detalles. En mi canal de YouTube y en mi página de internet puedes ver muchos detalles sobre las consultas que doy. Con una inversión mínima de una hora, 30 minutos o 15 minutos te puedo ayudar mucho a entender a las mujeres para que te vaya muy bien con ellas y puedas obtener a la mujer que quieres. Te puedo ayudar mucho en eso. Hazme una consulta. Te invito a que te comuniques conmigo para que te pueda ayudar. Gracias y excelente semana para todos ustedes.